¿De qué se trata el trayecto? Bueno, es una propuesta para personas que están en el mundo laboral, que tienen más de 21 años, y que les va a permitir, con trayectos diferenciados según las condiciones que presenten una vez acreditados sus conocimientos, culminar la educación media superior, certificar como bachiller profesional y técnico medio en diversas áreas. Ahora se comienza con 5 áreas, pero esto claramente es un camino que se abre a las, yo te diría, decenas y decenas de áreas de conocimiento a nivel técnico y tecnológico que existen hoy en el país. ¿Hay idea de cuántos pueden ser los beneficiarios y de qué áreas? Miles, no son realmente... Esto está pensado para miles y miles de trabajadores. Nosotros tenemos un estudio del orden de los últimos, te diría, 7 años, que tenemos del orden de 10.000 jóvenes que sin culminar la educación media superior en secundaria, dejan el estudio y van hacia el mundo del trabajo. Están registrados en el BPS en el mundo del trabajo. Y eso nos ha llevado a que tenemos que buscar un acercamiento muy importante entre el conocimiento ya adquirido por el sistema educativo formal y el conocimiento adquirido en el mundo laboral. Esa acreditación genera una base que no solamente ya como trabajador va a estar acreditado, sino que le permite incursionar en estos trayectos que son distintos módulos de formación a nivel vinculado a la matemática, la ciencia, la comunicación y lo específico del área a desarrollar con el objeto de culminar la educación media superior e impulsarlos a la educación terciaria para obtener realmente técnicos de mayor calificación, tecnólogos y también construir a partir de ahí carreras de orden universitario que articulen lo técnico con lo académico. Acá yo lo decía y creo que es absolutamente claro hoy, tal vez se conoce poco de esto, pero lo que esta institución, la Universidad del Trabajo ha hecho es construir académicamente y en la práctica caminos que permiten articular la formación profesional y técnica con la academia. Y por tanto transitar, acreditar, involucrar en el sistema educativo formal, culminar los ciclos formales y continuar los distintos niveles de educación. Se viene haciendo ya hace algún tiempo, hay una concepción que acompaña esto y un equipo de trabajo que construye los instrumentos que permiten hoy ofrecerle, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que van a tener la posibilidad de culminar su educación media superior y un reconocimiento además de su saber profesional a través de una propuesta de estas características. Usted hablaba de la necesidad de duplicar el número de bachilleres en el país. Sí, sin lugar a dudas, una de las metas que nos hemos propuesto y la ha presentado el señor Presidente de la República es llegar a un 75% de egreso de la educación media implica prácticamente hoy duplicar el número de bachilleres. Son unos 18.000, 18.000 jóvenes que a nivel de educación pública, privada, tanto en secundaria como en UTU, logramos que hoy estén culminando. Hemos crecido del 33 al orden del 40%, unos 7 puntos en estos años, pero hay que apretar el acelerador, las condiciones están, esperemos que a nivel del mensaje presupuestal estas cosas estén contempladas porque también se requiere presupuesto para poder hacerlo y bueno, de esa manera estaremos en condiciones de sentirnos como sociedad, yo diría, muy orgullosos de haber encontrado los caminos para que el doble de jóvenes que actualmente, históricamente, terminan el bachillerato en el país, bueno, hoy puedan hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!